Hola, hola príncipes y princesas, gracias por estar aquí en un videíto más, aquí en el canal de Prince Georgie, mi nombre es Paula, espero que todos tengan un excelente fin de semana y ya saben que en la descripción les dejo mis redes sociales donde pueden compartir sus frases y sus proyectos y si les gusta el canal, pues los invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video. Ahora sí, vamos a comenzar. Los materiales van a ser dos piezas de cartoncillo de 10x14 y dos, una de 2x14. Vamos a hacer el mini álbum y vamos a empezar pegando lo que es los cartoncillos a lo que es la cartulina del color que ustedes gusten, dependiendo de su decoración. Vamos a empezar decorando, digo pegando, perdón. Ya saben que entre las piezas hay que dejar un pequeño espacio para cuando doble la cartulina no se rompa. Vamos, 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 vamos pegando. Marco lo que es los dobleces y corto lo que son las esquinas de la cartulina dejando un pequeño espacio para que no quede la esquinita descubierta y empezamos a pegar hacia adentro empiezo por las pequeñas y luego me sigo por las más grandes ahora pego mi hoja bien centradita remarco lo que es el doblez ahora voy a tomar tres piezas de 18x12.5 y lo voy a doblar a la mitad le voy a quiero que mis puntas queden redonditas entonces voy a redondear las puntas y de esas voy a tener tres piezas las podemos ir decorando con las hojitas de nuestro agrado y vamos a ocupar también listoncito o estambre, hilo, lo que ustedes gusten el mío mide 42 centímetros pero depende de ustedes que tan largo lo quieran dejar yo lo quiero dejar ahora sí que con un moñito en la parte del medio entonces voy a ocupar tres piezas y pues en la parte del medio voy a empezar a hacer nuditos con sus moñitos bien, que queden bien este bien amarraditos porque de ahí es donde se va a agarrar nuestra hojita antes de empezarlos a poner es el momento de si quieren ponerle unas este bisutería o algo para que cuelguen aquí en los hilitos y una vez que ya los tengamos así pues vamos a ir metiendo nuestras hojitas de esta forma así van a ser las tres piezas les voy a enseñar uno que ya tengo terminado este lo hice en tono moradito le puse unas perlitas para que se viera bonito la decoración de los hilitos y hasta arriba le puse un moñito le puse unas perlitas en la parte de enfrente y unas florecitas le puse el ojo y el toque de brillo es la cartulina en tornasol y ya vamos a ir decorando en la parte de adentro como uno guste con las hojitas o el tema que ustedes gusten yo en este caso le puse unas florecitas unas muñequitas le deje espacio para que puedan poner ahí la fotito o algunos sobrecitos para poner algunas tarjetitas lo podemos ocupar también como cuadernito si le ponemos hojas cuadriculadas o rayadas y podemos hacer anotaciones en este caso en esta la dejé totalmente decorada ya nada más se pone aquí de este lado la fotito vean que bonito quedó en este caso pues le dejé también otro sobrecito en esta parte de aquí para algunas tarjetitas con algunas rosetitas digo blondas este decoré también las hojitas y ahí quedan bonitas y con el sobrecito para que la muñequita quede encima de la foto vean que bonito quedó de este lado otra muñequita en este caso pues dejo esta para que quede decorando de este lado y de este lado iría la foto y pues así nos quedó esta combinación de estas hojitas espero que les haya gustado el tutorial realmente es muy fácil hacerlo que se animen y no olviden compartir darle like y nos vemos en el siguiente video bye